Argentina, un patio de juego similar al que mantiene con violencia en el Medio Oriente. Hezbollah en Venezuela, Al-Quds en Argentina. Nada se le escapa a la revolución islámica que hace un par de semanas fue encontrada responsable de volar por los cielos la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Un fallo considerado histórico por la comunidad judía en Argentina. La justicia de este país determinó el jueves que dos atentados perpetrados en los años 90 en Buenos Aires y que provocaron un centenar de muertes fueron ordenados por Irán. El primero en 1992 contra la sede de la Embajada de Israel causó 29 muertos y el segundo en 1994 contra el edificio de la Mutual Israelita AMIA dejó otras 85 víctimas mortales y es considerado el peor de la historia del país. Pastillas de memoria trae el recuento de las marramusias que se esconden detrás de acuerdos bilaterales y reuniones en televisión. Desde el impulso del antisemitismo, acuérdense de las sinagogas en Caracas tras la llegada del socialismo, hasta la exportación de armamento a dictaduras aliadas de la tiranía chiita. Ustedes saben que es Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de la vida del Líbano. Hezbollah en primer lugar es un partido político con ministros, con diputados y con autoridades electas. Porque siguen repitiendo Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah es un partido político legal de un país representado en la ONU. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochillo de... Lenín recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe... Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos... No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclarar... ...pure delante de mi pueblo que sobre esta política... ...de la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfri. Pastillas de memoria son presentadas por... Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y los bellos de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos. Y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles. Todos hablan de la mano negra de Irán en el Medio Oriente. Pero muchos olvidan, a veces a conveniencia, su presencia oscura en América del Sur. Además de los intereses económicos, el intervencionismo de Irán en Latinoamérica también está impulsado por el deseo de establecer una plataforma contra Estados Unidos en su patio trasero. Escoltado por aviones de guerra, el buque iraní Fortune ingresó el fin de semana a aguas venezolanas y este lunes atracó en el puerto de la refinería El Palito, en Carabobo. Quiero agradecer y a todo Irán desde el corazón por su solidaridad, por su apoyo, por su valentía, por su decisión. Pero no son solo los objetivos geopolíticos o los intereses económicos. Las motivaciones ideológicas también juegan un papel importante en la influencia chiita. La revolución islámica ha conseguido entre sus aliados del Foro de Sao Paulo una antena repetidora de propaganda antisemita contra el Estado de Israel. Al final de Venezuela, Hugo Chávez condenó el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los optimistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Pueblo heroico, pueblo bueno! Hugo Chávez, o Lula da Silva, han jugado roles considerables dentro del aparato de propaganda desarrollado por los chiitas en Occidente. Entre acuerdos económicos y relaciones diplomáticas, se suelen deslizar las narrativas de propaganda que luego son repetidas hasta en cadena nacional. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusó este domingo a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. El mandatario aseguró que no se trata de una guerra de soldados contra soldados, sino, como lo dijo, de un ejército profesional contra mujeres y niños. Lula comparó la situación con el holocausto sufrido por la población judía a manos del nazismo. El gobierno de Israel acusó al mandatario brasileño de trivializar el holocausto, reaccionó con indignación y convocó al embajador brasileño en el país para una llamada de protesta. Para intervenir en la región, el régimen islamista emplea una variedad de métodos, que van desde el apoyo económico a grupos militantes contrarios a Washington, hasta invitaciones a políticos de alto perfil para visitar Teherán. Irán ha utilizado su influencia económica para consolidar su presencia en Latinoamérica. Maduro firma un acuerdo de cooperación de 20 años con Irán. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuó su gira mediterránea tras la exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas junto a Nicaragua y Cuba por violaciones graves de derechos humanos. Llegó a Teherán tras su paso por Turquía y Argelia. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y Maduro asistieron en el Palacio Sadabad de Teherán a la firma de un acuerdo a largo plazo, en un encuentro definido como el comienzo de una amistad indestructible. Las relaciones entre Teherán y Caracas son muy estrechas, cimentadas en su oposición mutua a Estados Unidos, a lo que aludió el presidente iraní. Otro de los métodos para su infiltración es el apoyo a organizaciones designadas como grupos terroristas. Argentina ha sido el país más golpeado por Irán, que ha sido el responsable de planificar y ejecutar un ataque terrorista con coche bomba en Buenos Aires. Este atentado dejó 85 muertos y 300 heridos. En su programa acaba de salir el fallo de casación que dice que el atentado de la embajada y el atentado a la AMIA fueron ordenados por Irán y perpetrados por el Jezbollah. Escuchá bien. Y además aseguran los jueces, Maíquez Barrotaveña y Ledesma, que el atentado a la AMIA fue un crimen de lesa humanidad. Mirá vos, contamos vos más, es el título de la tarde, Lourdes. Bueno, vos pensás que hubo una investigación durante muchísimo tiempo y se estaba investigando justamente lo que había ocurrido en la embajada y en el atentado a la AMIA y también las irregularidades dentro de este proceso. Esto es un fallo que acaba de salir, todavía no pude leerlo completo, obviamente, pero lo básico de este fallo es esto que te acabo de decir, que el atentado a la embajada ocurrido en 1992 y el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, según la Cámara Federal de Casación Penal, fue ordenado por Irán y perpetrado por el grupo Jezbollah. Venezuela sigue de cerca a Argentina en su infiltración por parte de terroristas financiados por la República de la Mixta. Hace apenas dos años, un Boeing 747-300, propiedad de Venezuela, fue detenido en Argentina con cuatro miembros de la Fuerza Cuts como pasajeros y un oficial de la Guardia Republicana como piloto. A ver con el avión de esta empresa venezolana que está en Ezeiza, que no puede partir de allí porque no tiene combustible, y de los tripulantes, o suponemos tripulantes, porque es raro también que un vuelo de carga venga con tanta tripulación, sobre todo de un tripulante en particular iraní, habló hace un ratito con Modo Fontevecchia, si no me equivoco, ¿no? Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, sobre uno de los tripulantes y decía esto. Ah, no está el audio, lo tenemos en el chat el audio. Claro, sí, básicamente hablaba de... Exactamente, Golam Reza Gassemi, es el nombre, es la persona que marcábamos más temprano, justamente es la persona que era el piloto del avión de Intrasur Cargo, y que era la persona que por otro lado estaba sindicada de ser un piloto de la Fuerza Cuts, de la Guardia Revolucionaria de Irán, que además de ser piloto de esta aerolínea, de la aerolínea de Intrasur, era piloto de otra aerolínea. Directamente es así la aerolínea, siendo hoy parte de la Fuerza Cuts, y acusada por Estados Unidos de ser una aerolínea utilizada para llevar armas, y llevar también inclusive drogas y dinero, y otras cosas, a grupos terroristas en el top. También se debe mencionar la presencia de Hezbollah en Margarita. Si bien la organización terrorista pertenece al Líbano, es sabido que fue organizada y armada por Teherán para desestabilizar a Israel en su flanco norte. Actualmente se desconoce la cantidad de operativos o dirigentes de Hezbollah en Margarita. Y Venezuela para defenderse, no necesita de células de nadie del mundo. Nos defendemos nosotros, con la palabra, con la acción, con la capacidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas para defendernos. Así de sencillo, así que se cambie ese chic antiguo, muy desgastado, del tema Hezbollah en Venezuela. Igual que la FARC. ¿Qué son las FARC? Un partido político legal de Colombia. Claro que tenemos relaciones con la FARC, el partido político legal, producto del proceso de paz. La FARC no es una guerrilla. Gracias al esfuerzo que hicimos desde Venezuela, desde Cuba y otros países del mundo, se firmó un acuerdo de paz y la FARC tiene todos sus líderes en actividades públicas, legales. ¿Hasta cuándo? Ese es otro chic desgastado, anticuado, que deben sacarse del cerebro y del discurso. Venezuela es un país pacifista, antiterrorista. Pero no todo tiene que ser clandestino. Teherán también ha armado de manera pública a Venezuela durante los últimos meses, con el envío de drones, artillados y barcazas antiaéreas. Además de los métodos políticos y militares, Irán también ha buscado influir en la región a través de la propaganda económica. Esta semana que pasó, fuimos testigos de ejercicios militares. Hoy, el día de hoy, el día de hoy, de ejercicios militares escudo bolivariano Caribe 1, en la isla de la Orchila, con la prueba de sistema... ...misilístico, de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela. Venezuela ha sido una de las principales afectadas por el envío de vehículos procedentes de Irán, que rara vez salen de los concesionarios y las pantallas. Esto, sumado a una comparsa de comerciantes de origen incierto que erigen comercios, desde supermercados hasta farmacias, en nombre de los convenios bilaterales. Velázquez Araguayán, ¿qué me puedes decir, Velázquez Araguayán, de estos vehículos? ¡Atención familia venezolana! ¡Atención juventud venezolana! Hemos traído apenas estos cuatro modelos de vehículos ahorradores, muy modernos, muy bellos, muy bellos. La industria automotriz iraní ha avanzado en una línea de diseño tremendo, en vehículos ahorradores, a gasolina, y en vehículos eléctricos, también que se los vamos a mostrar, ¿verdad que es Araguayán? ¿Qué le podemos decir a la familia venezolana sobre estos vehículos? Bueno, mi comandante jefe, primero que estas son las nuevas líneas de vehículos que vamos a empezar a ensamblar aquí en Venezuela, a través de la planta de vehículos Benirán. Lo que está haciendo Rusia en África, Irán lo está haciendo en América. Siga aplaudiendo los tanqueros de petróleo que evaden las sanciones. Dentro de esos barcos, también viene algo que no es petróleo y que sabe atentar contra los que percibe como amenaza. Usted dirá, si a los terroristas también los derrotamos con votos. Pastillas de memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y los bellos de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!